Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy como estaréis viendo en el título Os vengo a enseñar todos mis tatuajes Y la cosa es que ya tenéis un vídeo en mi canal En el más allá, donde os hablo de todos mis tatuajes Excepto tres que me hice después Tres o cuatro, uno, dos, tres Cuatro, pero me apetecía volverlo a grabar No tanto como una actualización porque realmente Y para mi desgracia, no me he hecho tatuajes nuevos Sino para actualizar mi vida En el sentido de que ese vídeo ya es muy viejo Prefiero volveroslo a grabar Para las personas que sois nuevas y me estáis preguntando muchísimo Por mis tatuajes, quiero que lo tengáis reciente Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar Todos mis tatuajes, os voy a decir un poco Cuánto me dolieron, cuándo me los hice Más o menos, y el significado Que al final es lo que más nos gusta, nos gusta el salseo Nos gusta ver qué tienen los demás y por qué Hacen las cosas que hacen. Antes de empezar el vídeo He contado todos mis tatuajes y tengo Un total de 22, si no me equivoco Por favor al final del vídeo Id a los comentarios y decidme cuántos habéis contado Vosotros, porque cada vez que los cuento me aparece Uno nuevo, yo no sé, yo no sé Para ordenar cómo me he hecho los tatuajes Lo lógico es hacer un orden cronológico Y en mi caso, el orden cronológico Es un poco peculiar, así que dividiré El orden cronológico En tres bloques distintos Porque fueron tres momentos de mi vida En los que yo me he hecho los tatuajes Yo ya sabéis que cuando voy, voy Como con los piercings Si me hago, ya me hago Ya me hago un montón Vamos a empezar El primer primerísimo tatuaje que me hice Es este de aquí atrás Que es la montaña del Hobbit Es The Lonely Mountain Y me lo hice con 21 años La cosa es que tenía un amigo que empezó a tatuar en esa época Y un día, así un poquito de locura Yo ya había visto cómo tatuaba Me gustaba, esto no tenía Mucha cosa, en plan Son líneas, no tiene mucho misterio Mucha precisión Además, pues oye, es una montaña Es algo abrupto Si queda un poquito feo Se va a seguir entendiendo que es una montaña Entonces yo me vine arriba y dije Dale ¿Significado por qué me hice este tatuaje? La verdad que todos mis amigos en esa época Nos hicimos el mismo tatuaje Porque nos gustaba mucho el Hobbit Vimos esas películas juntos Y sentíamos como que Que éramos los del Hobbit Y luego aparte La película del Hobbit Habla de un viaje inesperado Y realmente La vida trata de eso O sea, la vida es un constante viaje inesperado Que aunque las cosas cambian Sigo teniendo este tatuaje Como muy presente en mi vida Y como algo muy importante En cuanto a dolor Pues no me dolió mucho ¿Por qué? Porque son líneas Porque son muy finitas No tuvo que repasar en ningún momento Y entonces como que Estaba yo muy mentalizada Y no me dolió casi casi nada Así que me gustaría haceros un ranking de dolor Pero realmente soy un poquito nula Y sé que luego me vais a decir Que el dolor es subjetivo Obviamente Entonces bueno, más o menos Pongamos que me dolió un 4 Siendo el 1 muy poco Y el 10 me quiero morir ahora mismo Y al mes siguiente Me hice el del tobillo Que son las reliquias de la muerte de Harry Potter También me lo hizo el mismo amigo Y también nos lo hicimos varias personas Entre ellas El novio que tenía yo en esa época ¿Sabes? Por distintas razones nos lo hicimos Sí Pero nos lo hicimos los dos ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Yo soy súper fan de Harry Potter Pero no soy fan vieja escuela Que lo vi de niña La verdad que de niña Creo que vi dos películas y ya En esa época Con mis 21 años Que fue cuando me hice estos tatuajes Me vi todas las películas seguidas Y estuve tan dentro de ellas Tan dentro de Harry Potter Tan dentro de la historia Que tenía que formar parte de mí Tenía que ser algo con lo que vivir Para siempre No me da miedo tatuarme cosas Como vais a ver Que han formado parte de mi vida En un momento determinado Porque todo eso que ha formado parte de mi vida En un momento determinado Forma parte de mí Y he de decir que de dolor Pongo un 9 A ese tatuaje No sé si es por la zona No sé porque mi amigo Apretó demasiado Si me han dicho que Apretó demasiado Estoy muy muy contenta Con ese tatuaje también Después pasamos Al grueso del asunto Que vienen a ser Todos los demás tatuajes Menos los últimos 4 Que son los últimos De los que os voy a hablar Estos tatuajes Me los hice con 23 años Y todos los que os voy a hablar De aquí hasta el final del vídeo Me los hizo mi amigo Gonzalo Que os dejo su Instagram En la cajita de información Y como no hay orden cronológico En este bloque Porque me los hice todos En dos días distintos Pues voy a ir un poco De abajo para arriba ¿Vale? Para que no se me olvide ninguno El primero que tengo Es el de la rodillita Que es el rayito El rayito mucha gente Se piensa que me lo hice Por Harry Potter también Podría ser Pero no En este caso el rayito Me lo hice por Exo Por la canción de Thunder Thunder es trueno Bueno pues esto es un rayito En verdad no sé Si el rayo es el trueno Pero ¿Cómo dibujas un trueno? ¿El trueno es el sonido? ¿O eso es el No tengo mucha idea? Yo colapsando en mi vida Esa canción me teletransporta A mis primeras épocas De K-pop Y para mí el K-pop Fue un resguardo Muy importante en mi vida Apareció en un momento Muy duro Y me sirvió como 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 hogar Me sirvió como Como Plan B Como salida A A la situación ¿No? Como No sé No puedo explicarlo Por eso para mí Exo es tan 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 importante Porque es muy Emocional para mí Y en cuanto al dolor He de decir Que aunque es diminuto Todos mis tatuajes Básicamente menos uno Son diminutos Y apenas tienen Nada Son líneas Me dolió mucho En contra de lo que pueda parecer A mí me han dolido más Donde hay chicha Que donde hay hueso Yo pensaba que me iba a doler más Donde había hueso Pues no amigos Ese me dolió Pues de un uno A un diez Pongamos que me dolió Un cinco Después subimos Por aquí No tengo nada Y llegamos a las costillas Tengo uno en cada lado De la costilla Bueno realmente tengo uno Debajo de la costilla Que incluso lo podéis ver aquí Y el otro Lo tengo un poquito más arriba Uy Os voy a enseñar una teta Pues Que lo tengo ahí Vale En el lado derecho Tengo Little sister Y un corazoncito Y es porque Yo tengo una hermana mayor Entonces decidimos Que ella se iba a poner Big sister Y yo me iba a poner Little sister Eh Directamente No tiene Más misterio Nos queremos Queríamos tener algo juntas Y pues no se nos ocurría otra cosa Ellas simples Y sencillas Esto lo tiene mucha gente Pues nosotras somos Unas hermanas más Que lo llevan También letras muy simples Me gustan todos los tatuajes Que tengan como ese tipo De caligrafía O ese tipo de letra Muy simple Y por eso os decía Que a mi en las costillas No me dolió Absolutamente nada Cero O sea Obviamente no vamos a decir Que un tatuaje No duele Pero te diré Y por ponerle un número Que me dolió un uno Y en el otro lado De las costillas Tengo un yin yang En esa época de mi vida Estaba yo en un momento Muy místico Un momento muy importante De mi vida Un momento en el que necesitaba Ver el positivismo Y las cosas Desde otra perspectiva Y con Con otra actitud Y con otra cosa Entonces el yin yang Lo que aportaba en mi vida O lo que significaba para mí Es que La vida es un todo Y dentro del todo Tenemos lo bueno Tenemos lo malo Y dentro de lo malo Tenemos bueno Y dentro de lo bueno Tenemos malo Ya os digo Muy mística yo Muy así Muy fine Muy bien Después Todos los que tengo Vienen a estar en los brazos Así que voy a pasar Al único Que no tengo en los brazos Que está en la Que está en la nuca Y es una cruz Sé que esto puede llevar A confusiones Porque os he dicho Durante toda mi vida En Youtube Que no soy cristiana Y que no creo en Dios La cruz me la tatué Simplemente por estética Para mí un tatuaje No deja de ser algo estético En tu cuerpo Tú decides si quieres Que tenga un valor O no quieres que lo tenga Hay mucha gente Que se tatúa cosas Y luego se come la cabeza Y se rompe la cabeza Intentándole dar un significado Pero simplemente En un primer momento Se lo ha tatuado porque le gusta Pues ole tú Tatuátelo porque te gusta Y ya está Deciros que Ese tatuaje Me flipa Me flipa la zona Me encanta Que sea una línea Tan fina Me encanta El tamaño del tatuaje Es uno de los que más me gusta Y ese tatuaje Tampoco me dolió Nada O sea es un cosquilleo Toca un poquito La zona de hueso Pero casi casi No me dolió Así que estoy muy contenta Porque yo sobre todo Costillas Y zona de ¿Cómo se llama? La columna vertebral Pensaba que era lo que más Me iba a doler Y no me dolió Mira que pelos De verdad Y ahora sí Pasamos a los tatuajes De los brazos Aquí es donde hay Cuatro tatuajes Que son de la nueva escuela Por así decirlo Que son ya ya Los últimos últimos que me hice Y todos los demás Me los hice en dos días distintos No me acuerdo Cuando me hice cada uno Todos los demás Que os he estado enseñando Menos los dos primeros Pues son de esos dos días Que me dio a mi hija La vena de hacerme Diez por día casi Vamos allá En los brazos Son los que más habéis visto Obviamente por los vídeos Y por todo Porque son los que más se ven Para que no se vayas a engañar Tengo tatuajes en las manos Y tatuajes en los brazos Y sinceramente me quiero hacer Muchos más tatuajes Vamos a empezar Por el brazo derecho Que es donde menos tatuajes hay ¿Vale? Para empezar Tengo en el dedo este Que es el anular Un triángulo Este triángulo Me lo hice Por pura estética Quería tatuajes En la zona de los dedos De hecho quiero más tatuajes En la zona de los dedos Pero no sabía que hacerme Entonces yo estuve buscando En Pinterest Ideas de tatuajes Y el triángulo me parecía algo Muy sencillo Muy bonito Y muy cute Así que me hice un triángulo Dolor Sus muelas Dolor mortal Dolor Chille En los dedos Duele Muchisísimo O sea Te pongo un 8 Tranquilamente de dolor Lo bueno Que dura Una rusmia Pero te pongo un 8 Después Tengo uno compartido Que tengo en las dos muñecas Que pone Hair Attack Este también es un tatuaje de K-pop Y es por la canción de Hair Attack De Exo Es mi canción más 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 favorita Yo os he dicho Con el tatuaje del rayo Que Exo Formó parte de una época Muy importante en mi vida El K-pop Pero más concretamente Exo Fue mi refugio Y Hair Attack Concretamente Es una canción Como que me evadía Y me transportaba A otra vida más feliz Que tristeza Os estoy contando Pero es la verdad Entonces Me lo quise tatuar Porque representa mucho En mi vida Y después En este brazo Tengo un ojo Que todo lo ve Puramente estético También Este no me dolió Tampoco Casi nada Casi 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 nada Y además lo mismo Que son muy pequeños Son tatuajes muy chiquinines Tenéis que tener eso en cuenta Y por último En este brazo Tengo la palabra Karma Con letra de máquina de escribir Que me flipa Me encanta esta tipografía Y seguramente Si me haga más tatuajes Alguno más Me haré con tipografía De máquina de escribir Porque me parece que quedan Súper chachis El karma Para los que no sepáis Lo que es Es una creencia O algo Porque no es un ser No es algo que exista Que cree Todo lo que tú das Es lo que vas a recibir Buenas vibraciones Recibes buenas vibraciones Si te portas mal con la gente Eso es lo que vas a recibir Karma comes back Sabes Lo que das Recibes El karma Llega Así que me pareció Muy buena idea Tenerlo en el brazo Además esta zona Me gusta mucho Y eso En este brazo Hemos terminado Vamos con el otro Empezamos con la zona De las manos Y en las manos Tengo dos Tengo en el meñique Una luna Y es como una luna Que está mitad menguante O creciente Y mitad oscura O sea mitad blanca Y mitad negra Lo que pasa que la parte negra Tenía que ser más negra Pero dijo Oye que me muero Que me caigo Se hizo postilla Y se cayó Pues que quieres que te diga Me gusta más así Porque negro oscuro No me hubiese gustado mucho Simplemente eso Era estético Lo había visto en otras personas Y me gustaba Y este en concreto Dolor No sentí mucho dolor Porque este dedo Como ya os dije En el vídeo De mis piercings La parte izquierda del brazo El pecho Y un poco de la espalda No lo siento Vale Entonces aquí hay trampita Porque como veréis La mayoría de mis tatuajes Están hechos en la zona Que no siento Sorry Not sorry Pero tengo otro En el dedo Que pone Falala Que es por la canción De Justin Bieber Ahora os cuento un poquito más Que si me dolió Un montón O sea también Un 8 de dolor Un 8 o un 9 Pero que chillé Que dije Me cago en la puta Por favor acaba ya La cosa es que Este tatuaje Está un poco borrado Y se me borró al momento Y ya me avisaron O sea No es cosa de quien te lo hace No es cosa de como te lo cuides Es cosa de que es una zona Que roza mucho Y al final No se llega a curar bien Entonces bueno Pues en el mío pone Falala Casi Pero es Falala Es un villancico De Justin Bieber Yo soy muy fan De Justin Bieber Y ese villancico Concretamente Me gusta mucho Esto me recuerda A momentos felices Vale Aquí Happys todos Bueno X La vida Después Tengo en la muñeca Pues el hair Del hair attack Obviamente Y bajamos para abajo Tengo una flor Que tengo repetida Aquí Y tengo repetida Aquí Estética Que me gusta Que me encanta Es una flor No se ni siquiera Que flor es Y ya os digo Pues en esta zona Es que no me dolió Ninguno de los dos sitios Después Tengo Una tirita Que pone safe Y es porque A ver si me explico bien Que yo no me preparo los guiones No se lo que os voy a contar Y luego viene cuando la matan Y me empiezo a enredar Y no quiero No digo lo que quiero decir Esta tirita representa un poco Que aun habiendo pasado Por momentos Muy difíciles en la vida Y aun habiendo Sufrido Y aun teniendo cicatrices La cicatriz está ahí Pero Ya estás a salvo Vale Ya estás bien Lo malo ya ha pasado Lo malo va a seguir ahí Y tu tienes que seguir Conviviendo con eso Es una parte que No se va a ir nunca de ti Pero Tienes una tirita Está curado Y estás A salvo Hija me estoy poniendo Un poco sentimental Después Me hice al señor Totoro Porque me encantan Las películas de estudio Ghibli De hecho Totoro No es mi película favorita De estudio Ghibli Me gusta más El viaje de Chihiro El castillo ambulante Pero Al final Por bonito Sentía que Totoro Representaba más Todo ello Todo estudio Ghibli Todo lo que significan Esas películas para mi Son películas que también Como el Kpop Te evocan a un universo Te hacen evadirte De la vida Y me hacen Especialmente feliz Entonces también quería Que formase en parte De mí Es algo que me gusta Y es algo que quería Llevar conmigo siempre Venga que este vídeo Está siendo largo Pero ya Vamos acercándonos Al final Hoy se me ha pasado Se me ha pasado este Vale Este Es una concha Y este Si que me dolió Porque esta parte del brazo Si que la siento Vale Entonces este Yo creo que me dolió poco Porque no lo recuerdo Los que recuerdo Que me dolieron Es porque me dolieron bien Pongamos que me dolió Un 4 O un 3 Porque este tiene más sombrita Tiene más cosas Pero tampoco tiene mucho Me hice este tatuaje Porque con 15 años Hice el camino de Santiago Cuando empiezas A hacer el camino de Santiago Al principio era como Venga que puedo Y todo era como Esforzarse 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 Pero luego llega un punto En el que es todo más mental Más místico El concepto de llegar El creer en ti Ya no es tanto el Venga tengo que tirar con la bici Tengo que hacerlo Venga tal Venga tal No era tan técnico Si no era más emocional Espiritual Karma Todo místico Y fue una experiencia Que recomiendo hacer A todo el mundo Y me siento muy orgullosa De haber sido capaz De hacerlo Entonces es como Eso Un recuerdo muy bonito El siguiente tatuaje Tiene bastante historia Algunos ya lo sabéis Si me seguís en Instagram Sobre todo Porque lo he contado muchas veces Y es este tatuaje aquí En letras coreanas Este tatuaje pone La juventud eterna Y es porque Young Forever En coreano No tiene traducción Como tal Young Forever Es la juventud eterna Este tatuaje Me lo hice En representación A mi viaje Mi primer viaje a Corea Allí conocí a mi amigo Simón Un chico coreano Que estudiaba español Que después vino a visitarme A España Y al venir a visitarme A España Me regaló el disco De BTS De Young Forever Como agradecimiento A que yo le abrise Las puertas de mi casa Para estar aquí Entonces dije Que cosa mejor Me he llevado De ese viaje Que un amigo Que de hecho Cuando he vuelto a Corea Esta última vez He estado con él Y ese amigo Además me ha regalado El disco de BTS Que es algo también Muy importante para mí Que ese disco Concretamente El de Young Forever Es de mis favoritos Pues le dije a Simón Oye Escríbeme porfa Como es Young Forever O lo que tú creas Más cercano a Young Forever Que es la juventud eterna Y me lo voy a tatuar Y de hecho esta vez Claro Él no lo había visto Y se lo enseñé Y le hizo mucha ilusión Nos hizo mucha ilusión A los dos Y representa eso Mi viaje Mi amistad K-pop Todo Todo junto Separado A la vez Pero separado Y ya casi Nos queda Nada Nos queda Uno Dos Tres Cuatro Que en verdad Yo lo cuento Como uno Dos Porque Aquí hay uno Que me hice Como un poco en pack Vamos a ese Porque el grande Es el que me hice El último El grande Y los de las manos Son los que me hice La última Última Ultimísima Tanda Y este No Este es el que me hice En el medio Vale Me hice Dos manos entrelazadas Y luego abajo Puse una flor Y arriba Puse una flechita Pues por que no estuviese eso Ahí volando Vale Sin más La flor no significa nada Y la flecha Y la flecha Pues tampoco Puramente decorativo Pues eso Para organizar un poco El tatuaje La mano Es una mano De una persona viva Y la mano De una persona muerta Ni la muerte es tan buena Ni la vida es tan mala Al revés Ni la vida es tan buena Ni la muerte es tan mala Y luego aparte Tener la conciencia De la vida Y la muerte De que esté todo presente Me gusta mucho El concepto Que no me quiero morir La muerte Me asusta Pero es algo Que forma parte de la vida Entonces es un ciclo Es un tatuaje Que me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Y llegamos al último Uh, 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 uh Que es mi tatuaje más grande El que más habréis visto Sin ninguna duda Porque es el único Grande que tengo Y es este de aquí Del brazo Son dos peonias Yo no sabía lo que era Cuando lo Cuando lo Cuando lleve el boceto En plan What is this Peonias Y este es el tatuaje Más grande que tengo Os vuelvo a repetir Que no me dolió ¿Por qué? Porque está en una zona Que no siento Esta hoja la sentí Es lo único que sentí Lo demás no sentí nada ¿Por qué me hice este tatuaje? Porque me parecía muy bonito Tenía muchas ganas De hacerme un tatuaje En esta zona Se lo había visto A mucha gente Y me encantaba Y dije ¿Qué me puedo hacer? Pues bueno Busqué cosas Y al final Entre Gonzalo y yo Llegamos a la conclusión De que esto Hija Me iba Que ni pintado Estoy muy contenta Con este tatuaje Y ya está Me gustan mucho las flores Me encanta Cómo decoran el cuerpo Porque ya os digo Que al fin y al cabo Para mí los tatuajes Son una decoración Más Ya si les quieres buscar El significado Se lo buscas Y me encanta Cómo queda Es de mis tatuajes favoritos La verdad Ahora lo pienso Y digo Esta puta rama Me da un poco de coraje Pero bueno Cuando me haga alguno más Por aquí Ya no me molestará tanto Ya os digo Os he dicho al principio Y os vuelvo a repetir Tengo muchas ganas De hacerme más tatuajes Pero por una cosa Y por otra Por dinero Luego por el tratamiento Luego a veces por ideas Luego por yo que sé No sabes dónde ir a hacértelo Lo he ido posponiendo Pero tengo muchas ideas en la cabeza Tengo muchas ganas de tatuarme Muchos más Así que espero Que no dentro de mucho Mínimo cuando acabe el tratamiento Pero que no dentro de mucho Después de eso Pueda haceros una actualización De este vídeo Y ahí sí que sí Haya tatuajes nuevos Así que nada Eso ha sido todo Decidme en los comentarios Cuántos tatuajes habéis contado Claro depende de cuánto Contemos esto Como tres o como uno Bueno da igual Haced lo que queráis Os voy a estar leyendo Contadme cuántos tatuajes Tenéis también vosotros Y qué os gustaría haceros Cuál es el que más os ha gustado Y esas cosas Como siempre Nos vemos el jueves En un próximo vídeo Espero que os haya gustado Mucho 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 Un beso muy grande Y ya lo he dicho Un beso muy grande Mua